Y luego de que ya la hayamos tocado todos al unísono, la repetimos varias veces, vamos a empezar de mi izquierda hacia la derecha y regresamos a la izquierda, ¿cuál es tu nombre? Roque va a empezar tocando la melodía de Blues for Alice y en cualquier momento él va a parar. La persona que le sigue tiene que tomar la melodía justo donde él paró y seguirla tocando, tratando de que no haya una parada en el tiempo. Y luego él va a parar en cualquier lugar y el que le sigue tiene que tomar la melodía donde paró, exactamente, lo que conocemos como papa caliente. En la batería vas a hacer el ritmo de la melodía y vamos a ver hasta dónde se puede llegar manteniendo una melodía colectivamente, ¿verdad? Pasando esa melodía. Pero lo primero es que la vamos a tocar todos al unísono, ¿sí? ¡Gracias! 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 fuimos voluntarios, no podemos criticar mucho. Vamos a empezarlo de nuevo, ¿ok? Y vamos a... esto va activando la concentración, que es algo bien importante porque para yo poder ser creativo yo tengo que estar presente, yo tengo que estar concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Ok? Así que comenzamos una vez más. ¡Gracias! 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 Ok, vamos a parar ahí. Entonces notamos que hay momentos en que se omiten notas, ¿verdad? Y entonces empezamos a ver dónde está nuestra mente, porque nuestra mente puede estar en tres lugares. Puede estar atrasada en referencia a la acción, que es el momento de tocar. La mente puede estar en sincronía con la acción o la mente puede estar adelantada a la acción. Y puede estar en otro lado. Eso también es válido. Entonces cuando yo llego ya al estado donde mi mente logra anticipar, es que escuchamos esa gente que toca que las ideas fluyen y que se conectan unas con otras. ¿Verdad? Porque estoy casi prediciendo hacia dónde va la música y tengo más habilidad de reaccionar y participar porque mi mente ya más o menos presiente hacia dónde van las cosas y me ayuda, ¿verdad? Ahora cuando está atras, pues pasan dos o tres notas y entonces llego. O a veces salto tres o cuatro compases, ¿verdad? Como vimos que sucedió también, porque estoy fijado en este sitio y no estoy realmente conectado con escuchar a la persona que estaba tocando antes de mí. Entonces este es un buen ejercicio que se puede hacer en los combos también, ya que todos estemos tocando más o menos los mismos temas y los tenemos que presentar en nuestros exámenes para crear una sensación de pulso y de sabernos escuchar y comunicar. ¿Ok? Vamos a darles un aplauso. Gracias. Gracias.